Muchísimas gracias por estar acá presentes, para mí es muy grato estar con ustedes y lógicamente saludar al pueblo latiguinha, que es un pueblo que no solamente es como Marcona, que no solamente alberga, que hemos nacido acá, sino a mucha gente que ha venido de otras partes del Perú, fundamentalmente de Huancabelica, de Ayacucho, de Apurímac y de otras partes, y lógicamente a esta comunidad queña, que espero que nos apoye a nuestras elecciones y con la ayuda de Dios y de ustedes podamos tener el éxito y llevar a cabo todas las obras que requerimos hacer. Muchísimas gracias y les agradezco muchísimo su presencia. Conmigo está también el señor José Yamashiro, que va a ser candidato probablemente a la alcaldía de Ica y que espero que me ayude en todo lo referente a las obras que requiere la ciudad de Ica, porque las obras que requiere el departamento tengan ustedes la plena seguridad que se va a realizar, porque existen los medios económicos para poderlas efectuar y tenemos en realidad los estudios desde hace 40 años hechos, que lo que hay que hacer es actualizarlos. Lo único que falta es sencillamente la voluntad y el deseo para realizarlo. Y estoy seguro que las obras se harán desde Chincha hasta Namca. Y acá tendremos más agua, agua que se requiere no solamente para la agricultura, sino para las poblaciones, para las ciudades, que es tan importante para que nadie sencillamente no solamente gane el agricultor, gane el trabajador, al cual lógicamente vamos a proteger por encima de todo. ¿Para qué? Perdón. Para que vamos a proteger al trabajador, que por encima de todo tiene que ser protegido en materia de sus derechos sociales. Aquello referido lógicamente a la salud y a la jubilación, que hay que protegerlo con celo, de tal manera que, aunque parezca mentira, no va a ser tan difícil poder poner celo y poder poner control a eso. Lo que va a ser difícil y lo vamos a hacer, es traer más agua para que haya mucho más trabajo y haya mucho más agua además para los parceleros, que tanta agua requiere para sus trabajos y para las ciudades que tanta agua necesitan para su mejor calidad de vida. Es tan importante.